La verdad que es una alegría en esta etapa intermedia en la que nos encontramos en la semana, porque la verdad que son un montón de actos, producto obviamente de la cantidad de instituciones que tiene nuestra localidad y que obviamente gracias al esfuerzo en conjunto, como lo dice el video del inicio, tanto de la MUNI, de la escuela, pero también de ustedes, de la tele y de la cooperativa eléctrica, que nos unimos todos, esto es lo bueno que nos puede dejar esta pandemia, que es que nos hemos unido todos para trabajar, para darle el acto de egresados a los chicos que se egresan este año y que de alguna forma lo hemos podido adaptar. Nos venimos juntando hace bastantes semanas con todas las docentes de todas las escuelas, esta invitación fue, primero nos juntamos entre la cooperativa, la gente del canal y también con las escuelas para organizarlo y obviamente se abrió a todas las escuelas la invitación y a todos los niveles y bueno, y estas cuestiones que fueron adaptándose en el año, donde hay escuelas que iban cambiando los protocolos, entonces tampoco teníamos bien en claro si iban a ser los actos ahora, si se iban a ser en febrero, de hecho, primero empezamos con una idea de un acto 100% virtual, después aparecieron los protocolos para los actos presenciales habilitados y bueno, y en el medio de toda esta vorágine ir adaptándonos y esto la verdad que representa una gran flexibilidad de todos, de todas las instituciones, de nosotros como organizadores, de la tele, de la cooperativa y de todas las escuelas, que las docentes la verdad que se han portado excelentes. Estricto protocolo, esto lo hemos charlado en todas las reuniones previas, pidiéndole a las docentes que por favor se lo recalquen a las familias y la verdad que las familias los están cumpliendo sumamente bien. Nosotros nos tenemos que adherir a este protocolo de la provincia, donde solamente en los actos presenciales que se realizan, que decimos que son semi presenciales, porque en realidad viene el egresado o la egresada con sus padres, son solamente dos acompañantes por egresado y el resto de la familia lo tiene que ver sí o sí por TVCOP, por la pantalla de TVCOP o por la transmisión en vivo que se hace a través de las plataformas de internet y de las redes sociales. Pero bueno, es semi presencial por esto, porque además surgen casos como el de hoy, donde por ahí hay algún egresado que puede estar aislado por presentar algún tipo de síntoma y que no puede venir. Y obviamente el ingreso se hace escalonado, las escuelas han citado a las familias de forma escalonada, entonces media hora antes empiezan a ingresar, declaraciones juradas, se higienizan las manos, ustedes pueden ver seguramente en las imágenes, bueno, cada vez que se cambia el orador hay que higienizar los micrófonos, no se pueden mover de las sillas, bueno, tratando de cumplir todo para sobre todo darle seguridad a todos los que van a estar en el acto, ¿no? Bien, y se trata más de todo, aparte de la cumplimentación de este protocolo, de un agasajo para los chicos en un año tan difícil que no pudieron asistir al colegio siendo promo un año importante de que se merecían tener este acto, ¿no? Sí, la verdad, esto a ver, todos nos hemos egresado y hemos tenido nuestro acto en su momento y bueno, es un poco replantearse esta posibilidad y bueno, y el esfuerzo, recalco esto, el esfuerzo de las instituciones en conjunto de que todas han puesto, hay mucha inversión de todos en todo tipo, recién lo decían al finalizar el acto, en capital humano y también económico, en un montón de equipamiento, de horas de trabajo y bueno, y tiene el reflejo de esto, todos los egresados de pose de alguna forma van a tener el acto como se puede hoy y con esta nueva realidad. Por último, Juan, actos que se van a extender hasta el día sábado hasta completar todos los colegios. Hasta el día sábado, siempre que el clima nos acompañe, porque una de las cosas es que se tiene que hacer en ambientes abiertos o semiabiertos, entonces, siempre y cuando esto nos esté ayudando, vamos a terminar el sábado con el acto del Instituto San José del Secundario.